¡A la espalda, no es la espalda! A todas y todos, cojan la punta de la manguera, a la base del juego, listo, a la base, no hay problema, aquí no se va a coger el tiro, a la pregunta de mi amigo, esto es ahí, si el extintor ya lo utilicé y queda, acuesto, no sale, sale el nitrógeno, no falta que de pronto lo dejamos por ahí, el muchacho, igual, el muchacho se va a jugar y se activó y así se le meta el miedo, entonces queda el cirugía rápido, ¿y qué va a salir? Nitrógeno. ¿El nitrógeno, listos? Muy bien, calmados, tranquilos, respiren, no se les olvide que hay un dicho por ahí que lo voy a decir, ya estamos enterados, ¿cierto? Hay que cogerlo como qué, la punta de la manguera. Ah, bueno, nadie lo sabe, menos mal. Sí, es que lo entendió, lo entendió. Eso, muy bien, y las emergencias como en el estudio hay que aprender a qué, a escuchar, ¿cierto? Muy bien, vamos a manejar esto, más fuego, más fuego, ¿quiénes son las que siguen, las que siguen? Nosotros. Yo les digo, yo les digo, nos veo muy lento y sin apagar. Sí, sí, sí.